No lo viste cuando uno más lo... Un poquito. Bien, ahora sí, desde el semáforo por ahí. Tiene que tocar ese botón para que funcione, porque un peatón pasa cada una hora por ahí. Desde que sí, ya está lloviendo. Cuando uno quiere algo, sale otra cosa. Yo quería que nevara, porque es algo nuevo para mí y no. Y comienza a llover. Ahí, ojalá que se vea esa alcantarilla. Y bueno, ahí está más el ejercicio. Coseto ya ha venido preparado acá, miren. Está lloviendo. Ahí está. No sé, perdón. No sé, perdón. No sé. No sé. No sé. No sé.